...y todos están felices cantando y bailando. ¿Sabes por qué? A mí me han contado mis amigos los duendes de la música que es porque se acerca una fecha muy, muy especial. Ellos la esperan todos, 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 todos los años porque en el mes de diciembre celebran algo muy mágico. ¿Ustedes saben qué es? ¿Saben qué se acerca? ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Se acerca la Navidad! ¿Y cómo dice, chicos? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Juega, juega, que es Navidad! Siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado, tu familia cerca estará. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta, salta, 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 juega, juega, que es Navidad! Siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado, tu familia cerca estará. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salta, salta, 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 sal y ¿Dónde salen las muertes de Navidad? 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 ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Continuemos con nuestra novena ¿Dónde salen las muertes de Navidad? ¡Muy camino de Belén! Otra vez ¡Muy bien! ¡Muy camino de Belén! ¡Muy camino de Belén! Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos del Mesías ¡Y cantamos todos! ¡Muy camino de Belén! Sin importar el trabajo de José Ni los quehaceres de María Tenían que volver A donde habían nacido Querida María Tenemos que ir a Belén Pero es muy lejos Pero no importa Porque yo estoy contigo Y sé que Dios nos está cuidando ¡Muy bien! Pero allí no termina la historia Porque durante todo este largo viaje María y José Hacia Belén Una multitud de hermosos ángeles Les comunicaron a un grupo de pastores Que debían seguir el camino Hacia el portal de Belén Donde nacería Prontamente el niño Jesús ¡Vamos! 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 Pastores, los ángeles nos dicen Que vayamos a Belén Pronto nacerá el Hijo de Dios ¡Vamos! Asimismo Una gran estrella que brillaba en los cielos Y miles de estrellas Que relucían por encima de las colinas Guiaron la caravana De los tres Reyes Magos Que dentro de pocos días Vendrían a colocar a los pies del Divino Niño Sus regalos Mi nombre es Marchor Traigo oro De símbolo de adoración ¡Muy bien! Yo soy Baltasar Y traigo... Yo soy Gaspar Y traigo... Incienso... De... De la repu... De... De la caridad ¡Muy bien! Mi nombre es Baltasar Y traigo mi rap Para el símbolo De... La entrega de Dios ¡Muy bien mis queridos Reyes! ¡Muy bien mis queridos Reyes! Dulce Jesús mío, un niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto ¡Muy bien mis queridos Reyes! 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 bellas flores del campo. Bueno, Aditas, ¿cómo les pareció la celebración que acabamos de hacer? La verdad, a mí me pareció maravillosa y encantadora. Además, me hizo recordar a un personaje conocido por todos en Navidad. Sí, es un viejito con barbas blancas y pancita. ¿Saben quién es? ¡Papá Noel! Muy bien, es Papá Noel. Claro, porque nosotros también conocemos a Papá Noel, porque a él también nos trae los regalos. A este país de las hadas donde vivimos nosotros. Así que, ¿qué tal que si antes de que nosotras nos vayamos al país de las hadas, todos cantamos una divertida canción a Papá Noel? ¿Les parece? ¡Sí! 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 Los regalos llegan por honor, te tocan las estrellas, suben algo iris, viajan por las nubes, vayan por el cielo, pero un gran grimeo, Papá Noel. Papá Noel, nos hace felices, nos alegra el rato, con su cada vez. Nos hace felices, nos hace felices, nos hace felices, nos regalos, llegan por honor, te tocan las estrellas, suben algo iris, viajan por las nubes, vayan por el cielo, tiene un gran grimeo, Papá Noel, Papá Noel. ¡Eso sí, un aplauso muy grande para nuestros chiquillos! ¡Con todo el amor de ellos para ustedes!